Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Liga. Ya en un ratito se publica el análisis del partido contra Sociedad Deportiva Ocas por la Copa Ecuador, pero me parecía muy importante contarles esta noticia. Edgardo, el patón Bausa, regresa a Liga Deportiva Universitaria, esta vez como asesor deportivo. Les voy a dejar un pedacito de la entrevista que le realizaron el día de hoy a Esteban Paz en Radio La Red, donde contó algunos detalles del retorno de Edgardo Bausa a Liga Deportiva Universitaria. Estamos conversando en cualquier momento. Un abrazo Esteban, gracias por atendernos. Permítame, solo corto termino, discúlpeme que me alargó. Con gusto. Tuve un receso ahí en la entrevista porque quería, justo el equipo se reunió en la mitad de la cancha y quería presentar al equipo a una persona importantísima que se suma al equipo de trabajo. Se suma al equipo de trabajo una persona que quiere mucho a Liga, una persona que tiene un conocimiento enorme, una jerarquía inmensa y que solo se suma, mire, para aportar con su sabiduría, con su capacidad de gestión como asesor deportivo, nuestro querido amigo Edgardo Bausa. Se suma con el aval y el apoyo de Pablo Repeto al equipo de trabajo y va a ser nuestro asesor deportivo de aquí en adelante. Mire, eso que es una muy buena noticia. El patrón Bausa va a trabajar con Liga asesorando con el profesor Pablo Repeto. Y esto, ¿cómo así se dio? Se llegó a este consenso. Sabemos del cariño de Esteban Paz hacia el club. Pero, ¿cómo se dio esto, Esteban? Una persona intachable. Esas amistades que deja el fútbol, pero de personas con una pasión por lo que hacen y con una estructura humana de primer orden. Lo único que quería es aportar en estos momentos. Él está feliz con su familia, está dándose un tiempo fuera de las canchas para sentar aquí un poquito de raíces porque tiene un hijo chiquito que está estudiando y ese trajín que tienen los técnicos un poco ya le llegó a cansar y en este momento quiere darse un espacio para disfrutar de su familia y qué mejor aportando en Liga, como siempre soñó, como siempre quiso. Entonces, se le abrió las puertas, inmediatamente conversamos y Pablo, obviamente, lo recibió de la mejor forma y Edgardo también está gustoso de poder colaborar, ser un asesor deportivo, de aportar con su gestión, con su dinamismo y con su experiencia para que Pablo tenga otra alternativa visual de qué es lo que ve con el equipo, de cómo se puede mejorar y un asesor deportivo, como digo, de primer orden. Con esto Liga, para mí, suma una cantidad enorme de jerarquía a su cuerpo técnico y a su cuerpo de trabajo. Esperemos que el conocimiento del fútbol que seguramente tiene el Patón Bausa le dé una mano importante a Liga Deportiva Universitaria, pensando más en el 2020 en cómo renovar esta plantilla, qué jugadores deberían llegar al conjunto universitario y también pensar claramente en lo que será el nuevo cuerpo técnico para el año 2020. La mejor de las suertes para Edgardo, el Patón Bausa, claramente si a él le va bien, le va bien también a Liga Deportiva Universitaria. Ya en un ratito el análisis. Esto es Mundo Liga, gracias y hasta la próxima.